DJ Dan, de Naucalpa en México Aquí se vuelan norteñas mi compa, DJ Dan Para cuando tú te vayas, quemarás dentro de tu alma Mis caricias, mis abrazos, aquel beso que te di Supliqué por tu cariño, reclamé que me quisieras Y entendí que fue un fracaso, de obligarte a que me dieras Un poquito de tu amor Faltaste, el cariño que te di Faltaste, casi me olvidaste a mí Faltaste, ya no quiero discutir Faltaste, ya no me verás sufrir Llena tu boca con frases de miel Dime palabras que me hagan creer que me amas Y que sigo siendo el amor de tu vida Busco un pretexto para regresar Aunque yo sé que eso no va a pasar Es muy cierto que cada quien vive su propia mentira Cuando voy a entender que mi amor para ti no significa nada Que ningún efecto causaba en ti los besos que te daban Quedarme contigo no tiene sentido, sé que es un error Cuando voy a entender que es mejor terminar con lo que te hace daño ¿Cómo pude creer en esa tonta idea de soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba todo el corazón? Si yo ya sabía que esto pasaría El culpable soy Dios Esta vez ya es el final Ya no tienes que gritar, ya no tienes que gritar Ya entendí que se acabó Lo que un día fue puro amor Ya me voy a retirar Mi maleta lista está La novela terminó Me fastidia tu actuación No te vuelvo a molestar Nunca más Ya no te pienso aguantar nada Con esta vez ya basta No creas que tengo miedo Te voy a demostrar Voy a tomarte la palabra No esperes mi llamada En esta madrugada No voy a regresar Hoy se repite nuestra historia Te corres de tu lado Y luego te arrepientes Me has hecho mucho daño Y esta vez no he decidido Seguiré mi camino Porque seguir contigo Es un caso perdido Fíjate bien en mi cara Te quedé bien grabada Por si algún día quisieras volver El día que empieces a extrañarme Vas a llorar porque no estaré ¿Cómo te atreves? Si apenas van tres meses ¿Cómo te atreves? La herida no ha pasado Parece que apenas fue ayer Que estabas a mi lado Y ahora andas muy quitada de la pena Esto no ha terminado ¿Cómo te atreves a pasarme con otro? Si lo nuestro aún no ha terminado Si lo nuestro aún no se ha terminado Prometimos que íbamos a pensarlo Todo aquello no es cosa del pasado ¿Cómo te atreves a decir que me quieres? Si demuestras todo y todo lo contrario No te olvides que lo nuestro compacto Para siempre ¿Cómo te atreves? ¡Eh, matinaria, compadre! ¡Eh, yeah! Ahora resulta que solo he sido tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere Te juzgan mal Por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Te di mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Cancé tu perdición Te di mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Si te engañe fue porque te lo buscaste No te advertí que conmigo no se juega Ahora no salgas Ahora no salgas con que quieres amarme ¿Y qué vas a cambiar? Por favor no me mientas Ahora no intentes regresar a mis brazos Porque la neta a mí ya no me interesas Se te olvidó que tú a mí me despidaste Y por estas razones Te engañé con ella Ella sí me supo dar todo su amor Los besos y las noches Que tú siempre me negabas Ella sí se entrega con tanta pasión Y no me deja dudas De su amor en la cama Ella me hizo comprender Ella me hizo comprender que una mujer No pide nada a cambio cuando está enamorada Y es perfecta de la cabeza a los pies Ella no es como tú Ella es toda una dama Y qué bueno que ahora vienes a decir Que tengo falta Pa' dejarte una cosa bien clara Que hoy me voy con ella Y te lo digo en la cara Cierra tus ojos Abre tu mente Siente mis manos acariciar tu pie Que la distancia Que la distancia no vaya a interrumpir Y que no sientas que estoy lejos de ti Siento lo mismo Me desesperan Las horas que son lentas en el reloj Pero yo sé que esto nos pasa a los dos Somos la más bonita historia de amor Y no sé Y no sé qué haré Si no te vuelvo a ver Qué haré sin ti No sé cómo vivir lejos de ti Y no voy a cambiar nada Por ti Por ti Qué haré Sin ti Creo Creo Que tú estás jugando con mis sentimientos No Necesito ser un genio pa' entenderlo Veo En tus ojos la mentira cuando dices Te quiero Por más que quisiera creerlo Sé que mientes Yo sé Que no incluso se interpone entre lo nuestro Y no Voy a permitir que siga este juego Decide Y ya deja de no más estar jugando El tiempo Por el tiempo Por el tiempo Y ya se te está terminando Se muere El amor que yo te tengo poco a poco Ten prisa Decide Qué quieres Cál Música Por el tiempo Si escuchaste este mensaje, prometí no molestar, te juré que no te iba a llamar Y perdona que mi corazón entienda, lo tomaste por sorpresa, no esperaba tan pronto el final No aguantaba este momento de desesperación, me dejaste acostumbrado al sonido de tu voz Mis labios piden a gritos, ese dulce de tus besos, y aunque llore por tu ausencia, sé que ya no habrá regreso Hoy sé que lloraré, me duele el alma, sé que te extrañaré, que me harás faltar Trataré de borrar de mi memoria Todo lo mágico de nuestra historia, y hasta borré tu número de mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria Después de haberte dado mis caricias, te vas sin un adiós y para siempre Te enteré, te juro no pensé en retenerte, que te vaya muy bien en tu camino No creas que quedo triste en tu partida, y habrá alguien que mitigue mis heridas Será hasta la vuelta de la esquina, como te conocí en aquel día No, no, no lo pienses siquiera No, no lloraré con sencilla No, no habrá noches en vela Por tu amor, que se fue en tu maleta No, no habrá una solución, iré en busca de otro amor Sé que fui quien dijo Ya no quiero verte, pensé que era fácil olvidar tus besos Estoy esperando en el mismo sitio Todavía no sales de mi pensamiento Todavía te quiero, no pude olvidarte Pide que regrese, no sé lo que hice Voy a estar esperando, que me pidas que vuelvas No te olvides de mi, no me dejes morir Ahora que me digas, vuelve amor, estaré a solo un paso Ya no te tardes tanto, bendiga mi llanto Una sola vez, nos pasó para caer Pues cupido se encargó, de lanzar la flecha de amor Juro no pensé que esto fuera a suceder Solo en cuentos se vivió Tanto amor y otra vez se repitió Yo no puedo creer que tan pronto te enterraste en mi alma Se me puede ver cara de felicidad cuando me hablas Que bonito es cada despertar, recordar que ahí estás, que eres parte de mí Sé que no me pude equivocar Sé que no me pude equivocar cuando días atrás para mí tener fin Vengo a pedir perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Vengo a pedir perdón Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvida como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer En el casuero Del callejón Del callejón Dejo tus fotos Tus prendas Y todas Tus pertenencias Ya para las diez de la mañana Puedes encontrarlas en el verde Pero a la orilla Del pueblo Del pueblo Junto con los planes que tuvimos Que pensaste que siempre iba a tolerarte Lo siento Lo siento Te equivocaste No, no, no No es de cartón Mi corazón No es de papel Que no sabes Tiene pulso Si lo pisoteas Si lo pisoteas Me va a sangrar Por mis arterias Corre el dolor Y con coraje Palpita en mi interior Basta Con tus juegos Salvajes Mujer Mi corazón No es De papel Justo en este momento En mi mente está De tu amor y de tu hechizo No necesito más Dime cómo, cuándo y dónde Yo te podría encontrar Pero dímelo ya El recuerdo de esas noches Que te hice de mí Cómo podré olvidarlas Si aún te llevo en mí El olor de tu piel Lo tengo impregnado en mí Ahora estoy sin ti Vuelve a mí Vuelve otra vez a mí Te necesito hoy Para sobrevivir Y cuando estés aquí Ya no te dejaré Para ti Yo aprenderé A vivir sin tus besos Tu voz, tu sonrisa El aroma en tu piel Yo aprenderé A vivir sin tus besos Y a ver el fracaso De un amor que no fue De un amor que no fue Aprenderé a vivir sin ti A sonreír y a ser feliz A hacerme la idea Que solo fue un sueño Las cosas de ayer Aprenderé a vivir sin ti A comprender que te perdí Que ya no eres mía Que ayer te marchaste Y no vas a volver Aprenderé a vivir sin ti Mi amor Extraño la relación que tenía Contigo Contigo Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Pero no se puede Volver a tenerte Mis brazos siempre quieren Besarte, acariciarte Serte mi otra vez Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Y ya no fallarte Quisiera abrazarte muy fuerte Y no dejar de ser Quisiera que tú me escucharas Quisiera que me perdonaras Quisiera que volvieras Todo depende de ti Sé que otra vez Volví a gritar Que ya me voy Y te voy a abandonar Peleamos por cosas sin sentido No tiene caso Seguir contigo Pero aquí voy Pensando en ti Son más recuerdos bonitos Que malos No hay nada mejor Que sentir tus manos No hay besos mejor Que los de tus labios Y aunque a veces peleamos Y a veces discutimos No olvides Mucho que te amo Me tramo de las greñas Y hartas me desesperas Pero adorarte Es mi rutina Es parte de la vida Que te ame Y que te odie Dejarte en mi Por mi mente cruza Perdóname cariño Si es que a veces se gritó Tenme paciencia Solo te pido Cuando me hablas Siempre te contesto Haces que mis días Se vuelvan perfectos Sabes como hacerlo Es tan bonito Oír tu voz Lo acepto Puedes entrar Muy dentro De mi pecho Me brillan Los ojos Pero lo único Malo De todo eso Es que esto pasa Demasiado No te sonra A veces Yo necesito Que me des Más atención No solo cuando No tienes Nada más que hacer Tienes que atenderme O pronto me vas a perder Porque estoy sufriendo Si no vas a corresponder De la forma que quiero Mejor déjame Olvídame Ya no me invites A pegar Porque vuelvo a caer Te quiero Te quiero amor Te estás volviendo Un vicio Difícil De contener Ya no me digas Esas cosas Tan bonitas Si no me vas a cumplir Mejor déjame Así como estoy Fueron muchas cosas Que pedí Pero que nunca Cumpliste En mi diario Siempre te escribí Muchas páginas Rompiste Me pediste Otra oportunidad Y de cien Esta es la última Ya no tienes Nada que apostar Ya no tienes Más excusas Que más da No me pidas Que vuelva Si no vas a cambiar Tu forma de ser No malgastes Mi tiempo Ya no estoy Pa' los juegos Un bebé Si no puedes cumplirme Y no puedes Hacerme Prioridad Es mejor Es mejor Que te olvides Y que ya te despiertes Y ya deja De soñar Jamás Te pareces Tanto a mí Que no puedes Que no puedes Engañarme Nada ganas Con mentir Mejor dime La verdad Sé que me vas A abandonar Y sé Con quién Lo hace Crees que no Me daba Cuenta Lo que pasa Es que no Quise Más problemas Con tu amor Que te vas A ir Y con él Está bien Yo no me opongo Te deseo Que seas feliz Pero te voy A advertir Que si vuelves Otra vez Yo no Respondo Crees que no Me daba Cuenta Lo que pasa Es que no Quise Más problemas Con tu amor Sé un tonto Que te quiere Y que se enamoraron De ti Sé que los dos Se entienden Y que se ríen De mí Crees que no Me daba Cuenta Pues ya ves Que no Es así Si hubieras cumplido Tus promesas Qué fácil es prometer Cuando no se siente nada Me bajas de la luna Y las estrellas Y a las primeras de cambio Tan solo Me das la espalda Más yo sí me enamoré Te entregué el corazón Y resulte lastimado Me volvió a pasar igual A sufrir por amor Ya me estoy acostumbrando Creo que ya Hasta dejé de sentir Dolor Si me están Siendo de piedra El corazón No vuelvo a creer Ni a confiar En amores Que dicen querer Que te causan dolores Mi corazón Está cansado De amar De recibir Una traición No vuelvo a creer Ni a confiar En amores Tal vez mis errores Me sirvan De elección No me vuelvo a enamorar Te lo prometo Se lo dije A mi corazón Sabía que llegaría este momento Mil besos Mil besos Te lo advertí Perdóname que sea tan directo Pero es que es mejor así ¿A qué vienen ahora tus reclamos? Cuando nos conocimos Fui muy claro Tú lo sabes bien Pedí que no te hicieras ilusiones Conozco mis acciones Yo no soy de una sola mujer Y tú aceptaste mi proposición Casi empezamos esta relación No te mentiré No te mentí Nada me oculté Siempre te hablé con la verdad No te mentí Y aún así Decidiste a mi lado estar No vengas No vengas a pedirme Que cambie mi forma de ser Porque nunca lo haré Si quieres irte Que te vaya a vivir Mírame Aún estoy aquí Esperándote En este lugar Temblando de ansiedad Y que me hizo cambiar Aún vuelve a suceder Que me quede aquí Decídete Por favor Decídete Determina Esta situación Que no debe continuar Te quieres cambiar Aún quieres robar De este amor Una vez más Decídete Por favor Decídete Determina Esta situación Que puede ser fatal Si hoy quieres mi amor Pero mañana quizás Nunca jamás Tú lo atenderás Tú lo atenderás Decídete Por favor Decídete Decídete Determina Esta situación Que no debe continuar Que quieres cambiar Aún quieres robar De este amor Una vez más Música Las noches se hacen largas Aquí en esta soledad Desde el día en que te perdí Y me muero Y me muero Poco a poco De tristeza Y de dolor Pensando en ti Con toda la amargura Que hoy invade Mi sentir Sé que nunca volverás Porque así como te fuiste Y me dejaste Me quedé Me olvidarás Me olvidarás Quisiera que el cariño Que te di Nunca hubiese nacido Para ti Y no llorar la pena De tu adiós Hoy que ya te perdí No sé No sé Ni cuánto tiempo Sufriré Por la forma Tan ciega Que te amé Pero no puede más Mi corazón Quiero volverte a ver Música Me dices que te largas No te importa que llore No le hace que me sangre Tu mente ya está hecha Ya ves de mil defectos Hasta buscarte otro Que no tenga defectos Y yo qué Seguramente no tengo dolor En dónde queda lo que siento yo No más piensas en ti Y al diablo lo de mí Y yo sé Que piensas que no tengo corazón En hacer de mi alma ya sin ti Piensa poquito en mí No me dejes morir Así Desde el principio me robaste el corazón Y yo caí Presuré tus antojos Y ahora dices que ya te cansé Que de mí no quieres saber Y yo me estoy volviendo loco Que voy a hacer si ya no estás No estoy acostumbrado a estar sin ti Lo único que pido es un minuto Para demostrarte que estar juntos no es tan malo Di que sí Dame la oportunidad de poder demostrar Que aún podemos amar Que entre nosotros el amor en lo muerto Que solo se toma un tiempo para descansar Dame la oportunidad de poder demostrar Que te puedo hacer feliz Solo un minuto de tu tiempo te pido Si no logro convencerte Pues te puedes ir Dame la oportunidad No te vas a arrepentir Sé que no puedo lograr Amor confía en mí Sé que cada que me digan Que te vieron por la calle De la mano y disfrutando del amor Me pongo a recordarte todo un poco Que tanto hace tiempo loco Que lo nuestro era mejor Tal vez esto me pasa Porque todavía te quiero Pero volver contigo es imposible Y ya no puedo Tal vez mis sentimientos Tampoco confundidos De pronto me traicionan Luego quiero estar contigo Lo sé Esto es una locura Pero es mi locura No la tuya es la nada Lo nuestro Solo es una aventura Una aventura Donde el tiempo se perdió Estoy enamorado También desesperado Porque no sé Porque no sé decirte no No sé decirte no Que te amo Si me dieran la señal Que yo quiero Si mostraras un poquito de amor Si me dieran lo que busco Yo lo haría Yo lo haría con mucho gusto Te daría entero mi corazón Quiero decirte no Quiero atreverme a confesar que te amo Desde el primer momento en que miré tus ojos Me enamoré perdidamente de ti Quiero decirte no Quiero decirte no No aguanto más Ya no puedo callarlo Desde el primer momento en que miré tus ojos Me enamoré Me enamoré Y hoy te lo vine a decir No aguanto más No aguanto más Tantos sueños compartidos Tanto amor Tanto amor Hubo en tu pie Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Reclamándote ¿Dónde murió en ayer? ¿Dónde quedó la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad es tener mi piel Y no me importa si pudiste Lástima de mi corazón A tantos sueños compartidos No, no renunciaré Y a tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré 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 Me está doliendo tanto Pero hoy Te puedo asegurar Que empezaré a olvidarte No, yo no renunciaré No, yo no renunciaré Mi triste quejan viento Llevará También puedo arrancar Tus besos de mi aliento Y borré Y borré para siempre Mi dolor Que un día por tu amor En mí se quedó dentro Y esta vez por siempre Te voy a olvidar No sé cómo le haga Pero lo he de hacer Yo voy a arrancarme Del fondo de mi alma Todo tu querer Aunque esté sufriendo Mucho más que ayer Y quiera arrancarme No voy a ceder Seguiré de frente Y que todo acabe Yo no he de volver Fue fácil decir hasta luego ¿Quién tanto era decir adiós? Por ti no iba a perder el sueño No necesitaba tu amor Así pensé en aquel momento Tal vez sabré de puro ardor Perdón Aún sigues aquí en mi mente Que equivocado estaba yo Perdón Por haber sido ignorante Perdón No fue posible borrarte De mi enfermo corazón Perdón Perdón Porque no pude olvidarte Quiero saber Quiero saber si no es tarde Para encender ese fuego Que nos consumió Música 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 Paloma Paloma ¿Qué andas haciendo? Tan solitita Chiquitita Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma 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 Chiquitita Chiquitita Música Música Que ganas De darte un beso De puro amor Música Decirte Cosas bonitas Junto al oído Música Y hacer que te dé brinditos El corazón Después Amarrar tu cuerpo Con estos brazos Música Y luego gritemos Juntos Y bailamos Música Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Yo que fui de lo peor Que no me importaba lastimar los sentimientos Música Yo que nunca creí Que para mi el amor Una mujer Y que en el amor Siempre me burlé Ahora sonríe Ahora sonrío Porque te encontré Y llegaste tú Música A poner Música 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 Y encendiste Todo lo que había En mí Nunca pensé llegar Enamorarme Ya no me imagino Lo que haría sin ti Música 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 Que tiene tu mirada Música Que no Puedo explicarme Música 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 Porque miro en tus ojos Música 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 Porque amiga querida Música 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 Consigues Invitarme Música 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 Has guardado para mí un poquito de tu amor Que has dejado de querérmelo he notado Que no soy parte importante para ti Queda un tiempo para acá, mucho es cambiar Que conmigo no quieres ni sonreír Y ya imagino las razones de tu cambio Así te pregunto es para confirmar Que ya mi cariño por otro has cambiado Y que ya otro tipo ocupa mi lugar No te reprocho, al contrario se entender Y si te marchas, amor que te vaya bien No voy a detenerte si quieres irte a ver Si lo haces voy a respetar tu decisión No voy a detenerte, tengas mucha suerte Aunque por dentro me destroce el corazón Dejaré que te despidas Y ojalá que te haga más feliz que yo Miren mi celular Que ya tenía de ti Diez llamadas perdidas Un mensaje de voz Que ahora voy a escuchar A ver por qué me buscas Hoy me pides perdón Que al fin cuenta te das Lo que tenías conmigo Que vuelva yo contigo Porque ya no soportas La tristeza y soledad Si vieras cuánto quiero Caer ante tus ruegos Y a tus brazos volver Pero eso yo no puedo No voy a permitirlo Me voy a hacer valer Para eso es tu amor Lo digo y lo repito Es más fuerte mi orgullo Que tu veneno cruel Lo volveré Tu mensaje está borrado Destinado a estar chivado Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Te marchas Cuando yo más te quería Me dejas Con una profunda herida Pintas en un mundo irreal de alegría Y yo conto Pensé que siempre me amaría Y yo fui el último en saber Que tú tenías otro querer Toda la gente Menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte Tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios Como me duele De caerse la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Por mi corazón ¡Driendo el corazón! Chead Cuando me recuerdas a alguien, tu mirada la imagino sin miedo. Inmadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Hace todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo si quiero conocerte y tú no hay, por mi favor. Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos, contigo un poco. Dame tus manos, siente los días como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. A mi nudo me recuerdas a mí. Tal vez es pronto para decidir, y mucho menos sacar conclusiones. Pero cada vez que escucho tu voz, muy dentro de mí, hay mil emociones. No estoy seguro si esto sea amor, pero yo sé que es algo parecido. Jamás pensé que esto se iba a sentir. No lo puedo creer que tú andes conmigo. Son tantas cosas que quiero decir, y quiero vivir cada día contigo. Cuando me mandas fotitos de ti, no puedo decir lo que me imagino. Lo que por dentro tú me haces sentir, no quiero jamás dejar de sentirlo. Es que no puedo dejar de pensar lo que va a pasar cuando nos miremos. Ya tengo claro por dónde empezar y cómo terminar. Lo pienso y sonrío. Así voy a estar en el mismo lugar, y abrazarte fuerte. Te quiero conmigo. Son tantas cosas que quiero decir, y quiero vivir cada día contigo. Cuando me mandas fotitos de ti, no puedo decir lo que me imagino. Lo que por dentro tú me haces sentir, no quiero jamás dejar de sentirlo. Es que no puedo dejar de pensar lo que va a pasar cuando nos miremos. Ya tengo claro por dónde empezar y cómo terminar. Lo pienso y sonrío. Así voy a estar en el mismo lugar, y abrazarte fuerte. Te quiero conmigo. Y yo te amo conmigo.